¿Qué es lo que te gusta de la marca España? Bueno, yo creo que yo soy bastante embajadora de la marca España... ...porque hago desfiles por todo el mundo... ...estoy siempre por ahí, siempre, siempre, siempre... ...y me encanta representar a mi país en el extranjero. Yo creo que hay que ser positivo, optimista... ...que hay que luchar y hay que divertirse... ...si te gusta tu trabajo pues tienes una suerte bestial... ...porque hay muchas posibilidades de que seas feliz toda tu vida. ¡Gracias por ver el video!